El nombre de la gente Cuando llega la noche Su pesar desemboca Y el campeón sin palabras Amarilla y doliente Y en el mar del espejo Su sonrisa retoca Por si acaso aquel hombre Volviera de repente Señorita La dice el buje y el escribán Que conoce su sangre Y su pena en mi vida Señorita El emocion, el riñón, el ansián Cuando vuelve de repente O salve de visita Y el lugar sin anillo La nieve de su mano Y el pueblo Señorita, 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 señorita ¡Ole! 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 Pues nada, ahora voy a hacer un tema que hace mucho que no lo hago como copla, porque bueno, ya como ha dicho Alejandro y como muchos sabéis, yo me dedico más que nada al flamenco y después pues cada vez que hago copla pues intento de hacer temas que yo hago pues pasarlo a la copla y bueno, este es un tema que he conocido de refigurado, que ha versionado pues muchísimos cantadores, entre ellos pues mi paisano Fernando Zoto, y pues nada, pues a ver cómo sale, a que no te vas, para todos vosotros, gracias. ¿A que no te vas? ¿A que no te atreves a marcharte para siempre? ¿Cómo juras que lo harás? ¿A que no te vas? ¿Por qué vives por mi amor obsesionado? ¿No puedes renunciar? ¿Y a que no te atreves ni siquiera abrir la puerta? Pero si yo no te reclamo y te tienes que marchar, ya que no te vas, ya que no te vas, ya que no te vas, ya que no te vas. Y a que no te vas, ya que no te vas, ya que no te vas, ya que no te vas, porque en realidad quieres otra carta que te he dado, y tarde sin jugar, ya que no te vas, ya que no te vas, ya que no te vas, ya que no te vas. Ya que no te vas. Y a que no te vas, a pesar de lo que sabes que yo hago No te vas, no te vas Sigue como un perro aquí a mi lado Y hasta que yo diga ya Porque sigo siendo como ahora y siempre sigo Como tu más conocido Por el que no quiero cambiar Ya que no te vas 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Menuye la noche y todo! Si a pesar desemboda Y el campeón sin palabra Aguadilla y doliente Y en el mar del espejo Su sonrisa retoca Por si acaso aquel hombre Volviaria de repente Señorita, la dice el buje y el escribá Que conoce sus años y su pena en cuida Señorita, el emocion, el riñón, el ansián Cuando vuelve de reza o salve de visita Y el volante sin anillo, la nieve de su mano Y el pueblo sea verano La llave, señorita, 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 señorita Señorita, la dice la gente maliciosa Que conoce sus años y su pena en cuida Señorita, señorita, si el cartero al verla ruborosa Preguntar por la carta que tanto necesita Y al mirarse ella misma tan sola y ojarosa Con rabiado, llorosa, señorita Señorita, 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 señorita Señorita, la dice la gente maliciosa Señorita, la dice la gente maliciosa Que conoce sus años y su pena en cuida Señorita, señorita, si el cartero al verla ruborosa Preguntar por la carta que tanto necesita Y al mirarse ella misma tan sola y ojarosa Con rabiado, llorosa, señorita, señorita Señorita, 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 señorita Señorita, la dice la gente malcisa